qué tal qué tal amigos cómo están espero que se encuentren muy bien todos hoy vamos a hacer nuestro primer vídeo de este año quería mostrarles las parejas que vamos a tener para crear esta temporada que viene este 2023 bueno pues miren aquí tenemos a una de nuestras parejas vamos a mostrarle otra más van a ser unas no yo creo que una bueno 1 2 3 4 5 6 parejas vamos a tener ahora recuerdo cuando había un 3 pues empezamos con una pareja con una y luego fuimos aumentando la 3 y así vamos poco a poco y hoy vamos a tener a 6 utilizando obviamente estamos utilizando las hembras que teníamos que nacieron el año pasado es el macho el macho mario éste lo acabo de adquirir el año pasado vamos a ver qué tal sale y bueno aquí tenemos a otra pareja esta es mera que tenemos aquí es el que estoy arriba el semana fue de las primeras que tuve tres años más o menos aquí en el aviario y aquí el macho amarillo también ya tiene como unos dos años aquí en el aviario conmigo los dos han sido muy buenos padres han sacado muy buenas crías la verdad este pues hoy me falta un poquito más de celos no ha querido hacer la nidad todavía ya tengo hembras que ya tengo dos hembras que ya ya hicieron el nido espero en estos días y pronto ya tengan sal el primer huevo ¿no? voy a mostrarle otra pareja esta pareja que está aquí esta también es el año pasado la pareja muy buena pareja la verdad sacaron muy buenos muy buenas crías aquí tenemos otra pareja de canarios amarillos esta pareja mis amigos ya terminó de hacer su nido ya está ya tiene el nido terminado esa es hembra es la hembra y el amarillo este es el macho vamos a ver que tal esta es pareja nueva a ver que tal nos sale y esta hembrita que tenemos aquí pues aún no tiene pareja le falta le falta entrar en celos todavía a ver si en estos días o hasta el otro mes se llega a poner en celos ¿no? para ver como que macho le ponemos ¿no? porque aquí tenemos disponible varios varios machos y esta pareja mis amigos es la que es la otra que también tiene sonido ya terminado una pareja de píos vacas que esta es la que es la que más ansío ver como me sacan los pichones ¿no? espero obtener píos vacas igual que ellos los dos ya están en celos espero estos días igualmente no tengan sus primeros huevos ojalá y funcione esta pareja para ver que que es lo que nos sacan los amigos el macho es el blanco este que está aquí y la hembra es la copetona pío vaca copetona que está de atrás esa hembra el año pasado le metimos un macho y por la mayoría de todos los huevos todos los huevos no los sacó en blanco ninguno estaba pisado la verdad no sé si si haya sido el macho o la hembra la que no se dejó pisar bien o el macho a lo mejor no lo piso bien no sé pero si fue una cantidad de más de 10 huevos fértiles en blanco un fértil perdón 10 huevos que no estaban fértiles espero este año con este macho nuevo salgan fértiles huevos pues estas son las parejas mis amigos que vamos a utilizar este año este es muy bonita está muy bonita me gusta vamos a ver que macho le metemos que se pongan celo aquí está la otra pareja aquí tenemos aquí tenemos aquí tenemos los otros machos los que están aquí son puros machos mis amigos tenemos separado unos porque salieron medio pelioneros aquí tenemos otro macho este si anda muy muy en celo mis amigos trae un el pito río muy muy grande cualquier hembra que le podemos poner fácilmente la va a pisar pero el problema es que a las hembras todavía le faltan un poco de entrar en celo aquí tenemos otro macho este también lo tenemos separado porque es muy pelionero anda en celo y se pelea con los demás y pues bueno mis amigos estaré subiendo un próximo video ya que ya que tengamos los primeros juegos con el gran favor de Dios a ver como nos va esta temporada esperemos nos vaya muy bien nos vaya muy bien a todos y pues aquí andamos y ojalá esta temporada como les digo nos vaya excelentemente a todos y pues nos vemos en el próximo video sin muchas gracias chau